Sus miradas entre las salen, intrigándose sus alas, no me miras Yo te miro, inhalando tu deseo, mis pestañas crean sombras que te avanzarán Te traerán a mí, que te abrazarán, te traerán a mí De ti vino arrastrando del fuego que destella frente a mi nariz Explota las estrellas, desvanece la mecha que sopla la esencia del tiempo Y acaricia soplando su aliento, tú me miras, yo te miro Y una vez más empieza el jurejeo, dos títeres al son del desempleno Eso no suelta sus cuerdas, desaltan de inspirar por lo que ahora crean luces traviesas Que te abrazarán, te traerán a mí, que te abrazarán, te traerán a mí Gotas de lujuria se posan en mi frente, vierten el placer que viene de mi mente Mis ojos divisan mil musas pero, ninguna para mí, ninguna para mí Ninguna para mí, ninguna para mí Luces destellan, opacan estrellas, los colores de la gama parecen doncellas Alzo mi trago por poder bailar con cada una de ellas Pero al coqueteo escasomiso, no se pasa de lo que se hizo en el piso Hoy solo una sintonía sintetizo, solo una clase de escalofrío Me deja el pelo erizo con un par de caderas gitanas Que en su va y ven, me hipnotizan de noche a la mañana En ese péndulo me mantengo embriagado, defasado porque Gotas de lujuria se posan en mi frente, vierten el placer que viene de mi mente Mis ojos divisan mil musas pero, ninguna para mí, ninguna para mí Ninguna para mí, ninguna para mí Y esa pena de mi olivo que a distancia yo diviso Mis ojos divisan mil musas pero, un adiós es para mí, un adiós es para mí Sus miradas entrelazan intrigándose sus almas, no me miras Yo te miro, inhalando tu deseo, mis pestañas crean sombras Que te abrazarán, te traerán a mí, que te abrazarán Te traerán a mí, del divino rastrador del fuego que destrella frente a mi nariz Explota las estrellas, desvanece la mecha que sopla la esencia del tiempo Y acaricia soplando su aliento, tú me miras Yo te miro, y una vez más empieza el jugueteo Dos títeres, al son del desespero Eso da suerte a sus cuerdas de estar dando en espiral Por lo que ahora crean las traviesas Que te abrazarán, te traerán a mí Que te abrazarán, te traerán a mí Y es que es más que fascinante, la voz de te pasar Te busqué por todos lados porque yo quiero gozarme Este me asustó del cuerpo con una mirada Ahora muévete mi niño que ahí bailarán las hadas Luego nací en la tiniebla, en la plaza celestial Saltan luces, pasan faros y ninguno de importar Entre todos esos cuerpos que en mi alma conoció Eso es el más divino juego que el destino elaboró Es que yo te quiero probar, es que yo te quiero probar Con vos yo voy a bailar, con vos yo voy a bailar Ahora que atraviesamente mis pies se van a acercar Solo pienso en las delicias que ya vos me vas a dar Luego siento un cosquilleo que escala mi vientre Como el cielo de esta noche que inunda mi mente Solo déjame decir ahora que estás presente Solo vos sos para mí, solo vos sos para mí Solo vos sos para mí, solo vos sos para mí Ahora que siento tu piel pasar, entre mis dedos caminar Está ya un demonio que tenía escondido Y más cuando tus labios vuelan sobre mi oído Mis labios vuelan sobre tu oído ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!